Hola, mi nombre es Dani, soy el hijo de Jennifer, mi mamá trabaja en Pragma y es comunicadora gráfica. Mi papá se llama Daniel Osorio Restrepo y es el director comercial de Pragma. ¿Vale, qué haces tu papá? ¿Quién trabaja el papá? ¿Cómo trabaja el papá? ¿Con el computador? Sí. Mi hijo mayor tiene 10 años, se llama Miguel Osorio y mi hija menor se llama Valentina Osorio y tiene 3 años. Hola, mi nombre es Jennifer, soy creativa gráfica en la sede de Medellín, tengo un hijo que se llama Dani y tiene 7 años. Para trabajar 24 de 7 estando con mi hijo en casa toca hacer un poquito práctico. Por ejemplo, mientras yo estoy en el computador trabajando, él está al lado de un hijo haciendo talleres o leyendo. La verdad ha sido un reto muy grande. De hecho, esto es una muestra de ese reto. Ellos son muy activos, pues de hecho Miguel viene estudiando, tiene su planeación de estudio de acuerdo a lo que le manda al colegio. Y con la chiquita tratando de buscar actividades en donde nos deje trabajar y que ella pueda seguir trabajando de manera independiente de sus actividades. Lo general me despierto a las 6 de la mañana, preparo mi desayuno, me baño y me siento a trabajar un poquito más temprano para que cuando él se despierte le pueda ir a preparar el desayuno y ayudarlo a organizarse un poquito para empezar el día. Cada uno de los días nosotros logramos despertarnos temprano y nos empezamos a organizar. Valentina, la que un poquito más tarde se despierta, realizamos desayuno, tratamos de desayunar en familia, pasamos el resto de la mañana tratando de hacer las actividades y el plan del día, tanto de trabajo como de estudios. Y ya después en la tarde seguimos con el plan de estudios y plan de trabajo y tratamos de hacer actividades finalizando la tarde para entretener un poquito más a los niños. A la hora del almuerzo por lo general también sacamos, pues después de almorzar sacamos un ratito para jugar y en la noche también jugamos. Es el momento en el que creo que más compartimos. Para pasar tiempo de calidad con mi hijo yo creo que lo más importante sí es organizarse un poquito los horarios durante el día, así es que hemos en la casa. Estamos planteando horarios estrictos en donde trabajemos y que esos otros horarios, poniendo los límites, los podamos dedicar para hacer juegos de mesa, para hacer comida, comer en familia, jugar y desarrollar diferentes actividades. También tiempo libre, juego, veo televisión, juego en el celular porque se lo conoce para eso a mi mamá. También juego con mis juguetes. Esto es mucha locura. ¿Qué es lo que más disfrutas de tener a tu papá o la mamá en la casa? Yo jugar. La compañía que me hacen, que me ayudan a resolver las dudas, pasar tiempo con ellos en familia. Lo que más disfruto de tener a mi mamá en la casa es que jugamos mucho, pero cuando ya termine el trabajo, cuando puede o cuando estamos comiendo también jugamos. ¿Tú qué haces en tu tiempo libre? Yo jugar, colorear y recortar. He disfrutado de varias cosas. Primero, que me rende mucho trabajo. Segundo, estar en compañía de mi esposo y mis hijos y poder estar ahí para las necesidades que ellos tengan en términos de dudas, preguntas y a mí. Lo que más he disfrutado de trabajar desde casa ha sido compartir con mi hijo porque el tiempo que uno invierte en ir al trabajo, en regresar, es bastante. Y creo que se puede aprovechar ese tiempo en las de muchas otras cosas. Y más porque estoy con él todo el día a pesar de que esté trabajando, en ciertos momentos le puedo dedicar más tiempo.